Un tramo de 439 metros de la vía de uno de los principales accesos al municipio de San Antonio Los Ranchos fue inaugurado por las autoridades. Ya pueden transitar sin ningún problema del polvo en los pies, las enfermedades respiratorias disminuyen, por lo tanto podemos decirle a la comunidad que hemos entregado esta calle, que la cuiden. El proyecto fue posible gracias al gobierno de la república a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y la coordinación con la municipalidad. Estamos muy agradecidos con la presidenta del PIDL por esa bonita obra que nos ha regalado. La inversión realizada en la obra asciende a 127.106 dólares, beneficiando a 1.600 familias que residen en la zona. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango para Telenoticias 21, Celina Alvarado.